Monseñor Dario Vigano, el jefe italiano del Departamento de Comunicaciones del Vaticano que fue atrapado en el llamado escándalo, Lettergate, renunció, dijo el miércoles el Vaticano. En una breve declaración, la Santa Sede, dijo que el Papa Francisco había, aceptado, la renuncia de Vigano, pero una fuente dijo que el prelado había recibido la orden de retirarse, lo que significa que fue despedido. Vigano, de 55 años, cuyo título formal era prefecto de la Secretaría de Comunicaciones, había sido duramente criticado por difuminar parte de una fotografía en una carta del Papa Emérito Benedicto XVI y citarla selectivamente una semana antes de publicar todo el texto el sábado. El episodio lanzó una sombra sobre el Vaticano y fue un fiasco de las relaciones públicas, particularmente porque a principios de este año, el Papa escribió un documento sobre los peligros de las noticias falsas.